¡Suscríbete al canal! Amad en cada hora, pues la transformación de muchos seres está en vuestras manos. La vibración que ahora aposentáis es tan intensa, tan amorosa, que nos permite observaros con más claridad. Nos permite ser en vosotros. El momento que esperábamos está llegando en espiral. Se acerca el ahora en que podremos ocupar, compartir un espacio. Habéis sido preparados para ese momentum. Relajaos, meditad, amad todo cuanto es y sed pacientes. Seguid centrados en el corazón a la espera de nuestro encuentro. Queridas luces, gracias por escuchar. Gracias por expresaros como lo que sois y siempre habéis sido creadores. Gracias por ver el video.